Muy bien, bueno, estamos en el primer programa en vivo y en directo a través de la plataforma de L.A. Sports Today para anunciar uno de los proyectos más importantes de este 2022. Me encuentro aquí con el joven Almeida, hijo de una grande leyenda de nuestro fútbol, hoy director de uno de los programas de deportes, perdón, de uno de los programas de torneos más importantes en este 2022. Almeida, qué gusto es coincidir contigo en esta ocasión cuando sé que está a tu cargo un gran proyecto, un gran evento. Y bueno, pues nos gustaría que nos hablaras de este torneo que se va a realizar en la ciudad de Bell Garden, este próximo fin de semana, sábado 8 y domingo 9. Sé que las expectativas son grandes, es el primer torneo oficial que se realiza aquí en el sur de California, hecho y organizado, valga la redundancia, por promotores que saben de nuestro fútbol, que conocen a nuestra comunidad y que entienden la gran necesidad de tener esta clase de torneos. Almeida, gracias por recibirme aquí en las instalaciones de donde ustedes se organizan para dirigir en la cuestión del arbitraje. Cuéntanos detalles de qué se trata este torneo y de la manera de cómo se han venido dando las cosas. Ok, pues muchas gracias Roberto por venir y por tomar el tiempo para hacer esta entrevista conmigo. Te he conocido por muchos años, tú también en el deporte has influido en muchas cosas buenas. Todo el torneo de Bell Gardens, de lo que se trata el torneo, es que como no hemos tenido fútbol en Bell Gardens desde que empezó COVID, desafortunadamente se nos murió Gonzalo, se nos murió Gonzalo de COVID y ahorita las cosas están muy difíciles para que regresen. No, ahorita la verdad no hay alguien que esté puchando que regrese el fútbol. Y pues la ausencia del fútbol nos ha afectado mucho, no nomás a los jugadores, no nomás a los coaches, pero a los papás y también al arbitraje. Y pues yo pienso que también el arbitraje es una parte muy importante del fútbol. So yo tomé el tiempo y tomé la decisión de hacer un torneo ahí en Bell Gardens para ojalá, para influir a la ciudad, que regrese el fútbol, pues porque se ocupa aquí, se ocupa el fútbol aquí, se ocupa el fútbol local, más bien. Y por eso es que estoy haciendo el torneo. Oye, Almeida, pues te he dado tiempo para organizarte todos estos días, la gente está ansiosa por jugar, la gente está deseosa por jugar en torneos bien estructurados. Sé que vas a tener una dinámica muy bonita porque son varias categorías, porque son varias las edades, pero nos podrías contar al respecto cómo va a estar el torneo. ¿Hay grupos disponibles? ¿Exactamente dónde se va a realizar? ¿Con cuántas canchas vas a contar? Platícanos ahí, Almeida. Ok, el sábado, enero 8, vamos a tener… ¿Te pegas el micrófono? Ya, gracias. Vamos a tener de 8 años hasta 12 años, el día sábado, enero 8. El domingo vamos a empezar de las categorías de U13 hasta adultos de mujeres y de hombres. Y el torneo va a ser de 5 contra 5 y queremos tener 30 campos chiquitos que vamos a hacer en el complejo de Bell Gardens. Son 5 campos en Bell Gardens muy bonitos, 3 son sintéticos y 2 son de pastos naturales. Están bien planitos, estamos esperando meter ojalá 6 campos por campo en un total de 30. Los tiempos se van a jugar de 20 minutos, vamos a estar dando premios a los primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Les vamos a dar medallas, trofeos y les vamos a dar un premio en efectivo. ¡Wow! A ver, acabas de mencionar algo muy importante. La mayoría de los premios que se otorgan se dan en las ligas de adultos, en las ligas abiertas del domingo, ¿no? Pero cuando mencionas que hay medallas y hay otros torfeos y otro tipo de estímulo, y sobre todo el económico, me queda claro que es un torneo que se ha venido trabajando de una manera laboriosa, ¿no? Y se ha venido elaborando el premio, perdón, se ha venido elaborando la planeación para que el premio económico pues pase a ser algo muy importante porque también los equipos infantiles o también los equipos juveniles hacen un gasto. Sí, sí, nosotros, yo quería dar los premios así muchos para que la gente se motive a venir. Aún ese dinero para los equipos que se ganen el dinero lo pueden usar para su equipo o algo importante para el fútbol. No nomás toda para la organización, pero también darle cosas a la comunidad pues para que se influencie a venir a participar al torneo. Y ojalá que este año, que este no sea el único año que pase este torneo. Estoy pensando hacerlo cada año, cada enero, y pues ojalá para empezar el año bien. O sea, después de las fiasas y todo, regresar al fútbol y llegar al torneo y empezar con el fútbol para el resto del año. Señores de LA Sports Today, estamos hablando con el hijo de una de las leyendas de nuestro arbitraje. Hoy, enfocado, y puedo decir la palabra, pues, te estás convirtiendo en un promotor, cosa que nos beneficia porque sí nos hacen falta promotores locales aquí en el sur de California. Y bueno, Almeida, quién mejor que tú que sabes la dinámica, sabes la idiosincrasia que hay en nuestro fútbol. La dinámica, la idiosincrasia y la gran necesidad de tener esta clase de torneos. Yo recuerdo que durante la pandemia, la mayoría de los equipos o al inicio de la pandemia se iban a otros estados, a Utah, a Las Vegas, Arizona. Pero es tan caro el traslado, es tan caro competir. Sabemos que California es un estado muy bollante económicamente y que tenemos dinero, pero es un gasto enorme el que se hace. Es una, pues sí, es un reto y es un gasto enorme. Pero bueno, qué bueno que hay promotores jóvenes que nacen como tú, que hoy estás naciendo como promotor. Y que de alguna manera u otra, pues, la ciudad de Bell Garden deposita la confianza en ti. Sí, 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 pues, es el chiste, no, pues, no tuve otra, no, estaba pensando yo, como no voy a fútbol, pues, dije, alguien lo tiene que hacer. Y, pues, decidí yo tomar el paso y, pues, gracias del apoyo de mi hermano, de mi mamá, y de mucha gente que me ha apoyado en este camino difícil. Lo he estado planeando ya por cinco meses, cinco meses he estado trabajando en él y, pues, también Gatorade me apoyó. Gatorade me donó dos mil botellas de Gatorade Squeeze Bottles para que le regale a los jugadores. Como tengo una relación buena con ellos, aparte del arbitraje, me apoyó Gatorade, me estás apoyando tú, pues, y que me vengan a apoyar toda la gente, por favor. Oye, bueno, pues, esta es una gran iniciativa que está marcada por una gran necesidad. Tú ves el fútbol cada fin de semana, como yo, yo veo un promedio de arriba de 16 a 24 equipos durante la, perdón, de 16 a 24 partidos durante la semana. Tú has de ver muchos más porque estás bien metido en el arbitraje. Yo espero que este gran torneo que realiza, Salmeida, sea un par de aguas y que sea una, algo que marque la pauta para que los equipos, pues, tengan la certeza y la confianza de que aquí en el fútbol del sur de California, pues, hay buenos promotores, hay buenas iniciativas, hay buenos programas. Yo creo que si el parque te apoya o el parque te está apoyando, también le va a beneficiar al parque porque los parques necesitan de proyectos locales para la comunidad. Sí, 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 es cierto, sí, yo se está, me está apoyando el parque. No estuvo difícil sacar los permisos para el parque, pero se sacaron y todo está listo, pero también está, es importante también traer dinero a la comunidad. Esos campos están muy bonitos y nadie los está usando. Los acaban de renovar. Los están renovando todavía. Hay otro campo de béisbol que los están renovando y están muy bonitos los campos y la verdad a mí me da lástima mirar los campos nomás sentados allí, que nadie de nosotros esté usando los campos. Oye, curiosamente, si tienes razón, yo he pasado por ahí y están solos, como está solo el Wittier Narrows. En el Wittier Narrows yo me acuerdo que era todo el día, ahora pasas después de la una y da miedo, como que espantan, están solos, totalmente abandonados. Pero bueno, vamos a hablar del torneo, vamos a hablar de la dinámica que se va a realizar. El torneo empieza el sábado. El primer horario es a partir de, danos la explicación, por favor. Ok, vamos a empezar el día sábado, ojalá empecemos el día sábado. Estamos planeando empezar de ocho y media o a las nueve. Todavía no estamos muy seguros en el scheduling, pero va a ser entre ocho y media y nueve. No muy temprano, pero tampoco muy tarde. Queremos meter 24 equipos por categoría, seis grupos de cuatro y que pasen ocho a los play-offs. De los play-offs se juegan tres partidos más y luego sale el campeón. Es lo que queremos hacer y vamos a premiar a todas las categorías. A ver, vamos a tener, vamos a tener, ¿cuántos campeones es el día sábado? El día sábado son cinco categorías. Cinco campeones. Ocho, de ocho años, de nueve años, de diez años, de once y de doce. Ocho, nueve, diez, once y doce. Doce, cinco categorías el sábado. Cinco categorías. Empezando entre las nueve y nueve y media. Entre las ocho y media y las nueve. Ok. Sí, es correcto. ¿Y el domingo? Y el domingo tenemos los U-13 y luego ya en los más grandotes estamos haciendo doble año en las categorías. Porque en los chiquitos se nota mucho la diferencia. Por supuesto. Sí, y no queremos que los niños se lastimen, que entre uno grandote y que esté uno grandote. Nos han tocado a ver así, ¿no? Hasta unos entran con bigote. Nos han tocado a ver así. Sí, sí, pero luego el domingo ya sería la U-13 y luego brincamos de U-15, U-14. Serían los mismos. O brincamos a U-15, U-17, U-19 y luego los adultos. ¿Cuándo dices adultos, a qué edad te refieres? Pues a cualquier edad. Si uno de dieciséis años quiere competir en los adultos, pues nomás tienen que agarrar permiso de los papás. A ver, a ver, estoy un poco a lo mejor, no confundido, pero sí quiero empaparme más. En la categoría de adultos pueden venir cualquier equipo de la comunidad ese día. Cualquiera. Es categoría abierta. Abierta, men's open. Men's open. Ese es un 6 contra 6, es un 7 contra 7. Igual, igual, 5 contra 5. Ah, 5 contra 5. 5 contra 5. Ah, el torneo entonces es un 5 contra 5. 5 contra 5, es correcto. Comunidad de LA Sports Today. El torneo es un 5 contra 5, es una dinámica que pues estamos acostumbrados a verlas hoy en las distintas ligas, en las distintas locaciones donde se juega el fútbol rápido. Es una gran oportunidad para que usted venga y se inscriba. Si no tiene nada que hacer este fin de semana próximo, pues aquí está la gran oportunidad de este 5 contra 5 en la Copa Bell Garden, denominada hoy Copa Bell Garden 2022. Recuerde que estamos en el año del Mundial y que iniciaremos con el pie derecho bajo la administración de este joven promotor. Oye, Almeida, desde que se fue Gonzalo, desde que se han ido muchos, el fútbol no ha sido el mismo, pero qué bien nos cae tu presencia en la comunidad. No, gracias, gracias. Y lástima se nos fue Gonzalo. Y no nada más Gonzalo, también se murió Gilberto Sandoval, que también era de Bell Gardens. Tenía el equipo del Imperio y pues lástimamente también se nos fue. Nosotros trabajamos con él por muchos años. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a pitar, tenía 13 años. Yo cuando empecé a pitar, yo empecé a los 13 años. De accidente empecé a pitar. Una vez fui con mi papá y pues no llegó el árbitro y pues yo fui como estaba un poquito hasta... Eran los planes de tu padre, que estuvieras aquí. Me metió a pitar allí y pues yo me cría allí en Bell Gardens. Yo también, hay una jabonería en la Eastern, mi mamá me llevaba antes cuando estaba joven y ahí empecé a pitar en los ponies y pues se nos fueron y no es igual, no es igual. Yo lo que quiero traer es traer esa oportunidad para la siguiente persona. Así como Gil y Gonzalo me presentaron la oportunidad al fútbol local, yo quiero hacer lo mismo para alguien, para un joven. Yo creo que acabas de mencionar algo importante, generacionalmente no somos eternos, nos vamos a ir en algún momento, en algún día, en algún instante. Pero como bien mencionas tú, hay que darles esa herramienta a los demás, pues para que se incentiven, se motiven y también algún día quieran realizar algo como lo que tú estás realizando o como lo que nosotros hacemos. Pero hoy la ciudad de Bell Gardens seguramente va a tener la oportunidad de estar en el ojo del huracán ante el escrutinio de lo que hagas. Nosotros te deseamos que hagas lo mejor porque sí nos hacen falta torneos en la comunidad. Realizado por promotores de nuestra comunidad, promotores jóvenes como tú. Otra cosa, Almeida, el arbitraje y los costos, platícanos de ese detalle, por favor. Ok, pues vamos a tener buen arbitraje para empezar. Vamos a tener buen arbitraje. Nosotros tomamos el tiempo de entrenar a nuestros árbitros cada semana. Ahí voy a estar, ahí voy a estar supervisando, por favor. Y no les grites, eh. Ok. So, nosotros le entrenamos a los árbitros y pues, pues nosotros le estamos devolviendo todo, todo, todo para atrás a los árbitros y los costos que se cubran. Disculpe. Los costos que se cubran. No, los costos que se van a cubrir y nosotros nos vamos a asegurar que así como estamos premiando bien a la gente y todo, pues que también los árbitros también se lleven algo bueno para su bolsillo después de los, después de los días festivos. So, así estamos. Bueno, pues entonces ustedes ya están enterados en el cinco contra cinco es la Copa Bell Garden 2022, es el primer torneo oficial del fútbol del sur de California. Es la primera dinámica que se va a tener dentro de las canchas de manera oficial, con un promotor joven, con un cuerpo de árbitros bien nutrido. ¿Cómo van las inscripciones, Almeida? Las inscripciones allí van, ahí van. Ha estado un poquito a recibir muchas registraciones ahorita por el clima y todos los factores que están pasando en el montaje. La fiesta de sembrina. Sí, correcto, los días festivos y todo. Ahorita ha estado un poquito difícil agarrar más, pero vienen poquito, poquito van llegando. ¿Algún teléfono donde se puedan referir? Sí, sí, me pueden llamar al 323-919-5169. Voy a pedirle aquí a nuestra asistente. Este es el volante oficial. Me voy a acercar un poco aquí para que ustedes lo puedan ver. Este es el volante oficial y ahí aparecen los números telefónicos. Sin duda alguna, usted puede llamar aquí al área 323-919-5169 o al área 323-712-3529. Recuerde que usted estaría participando o estará participando en la primera copa, en el primer torneo, en el primer gran evento de este 2022, realizado de manera oficial por la ciudad de Bell Garden y por este joven promotor, el joven Tony Almeida. Almeida, buen arbitraje, buenos precios para la inscripción, buenos premios para los participantes, buenas canchas, están todos los elementos para que ese día, para que este próximo fin de semana, pues estemos pateando la pelota y ustedes estén pitando a todo pulmón. Sí, es correcto. Ahorita el flyer que Roberto enseñó, hubo varias modificaciones, pero si van a la website copabellgardens.com, toda la información ya está allí. Hicimos unos cambios así en el proceso, hicimos un poquito de cambios y aparte de eso, estamos tratando de ahorita llenar unos espacios a la gente. Estamos dando un descuento del año nuevo y el descuento se acaba mañana a las 8 de la noche. Ah, correcto. En las categorías grandes. Por favor, vayan al website copabellgardens.com y toda la información está allí. Y recuerde que el descuento se acaba mañana a las 8 de la noche. Así que tienen la oportunidad para inscribirse. Voy a dar algunos detalles, es un 5 contra 5, es un torneo 5 contra 5, tres juegos garantizados, es este próximo 8 y 9, sábado y domingo, en el Ford Park Sport Complex en la ciudad de Bell Garden. Es niños y niñas. En las edades de U8 hasta U16, el costo sigue siendo 375 por inscripción. Para los niños, sí. Para los niños y para los adultos. Para los adultos ahorita estamos, son 475 piezas que son las especiales que lo bajamos. No estoy muy seguro, pero son como 460, 475. Oye, pero es un costo promedio muy aceptable para lo que es el mercado aquí en el sur de California. Y tú que conoces bien el sistema de torneo, sabes que este es un precio bastante aceptable. Sí, sí, es aceptable. Es aceptable y pues ojalá vengan ustedes y nos apoyen. Apóñenos, por favor, a traer el fútbol para atrás. Todo este dinero que se va a generar y todo, se le van a regresar para la comunidad, a los que están trabajando el evento, a los jugadores, a los premiados. Costos de cancha, costos de arbitraje y demás. Sí, demás. Sí, demás. Vengan y apóyennos, por favor. Bueno, pues ya saben, amigos, esta ha sido una transmisión, la primera transmisión oficial de LA Sports Today en este 2022, el año del Mundial. Qué gran momento, qué gran oportunidad, Mr. Almeida. Ahora tú eres el Mr. Almeida. Tu papá te ha dejado un legado que tienes que llevar a hombros, aunque tú no quieras. Creo que ha dejado una buena huella en el fútbol, tu padre con toda su familia. Y bueno, pues ya saben, amigos de LA Sports Today, comunidad de Los Ángeles y regiones que siempre nos sintonizan. Por favor, tenemos la oportunidad de tener nueve condados del fútbol perdón, nueve condados en el sur de California y esos condados están llenos de fútbol. Somos, somos, oígalo bien, somos el estado o la región más fuerte de todos Estados Unidos en cuestión de fútbol. Por eso muchos vienen aquí a hacer negocio. Pero que no hagan negocio los de afuera, que hagan los negocios de fútbol los de aquí. Y bueno, Almeida, te agradezco mucho que nos hayas recibido en estas, las instalaciones donde ustedes realizan sus reuniones de adiestramiento, de política, de árbitros, de asignaciones. Te agradezco mucho. No, no, gracias. Es un placer. Y bueno, para despedirnos, ahí están las cámaras, invítalos, por favor. Vengan a Copa Belgar de 5 contra 5. No, no lo planeé, no pensé que iba a decir algo así. Pero tienes que hacerlo como, como te fijas, como todo un actor. ¿Como un actor? Sí, sí. A ver, espérame. Vengan a Copa Belgar de 5 contra 5. No, muchas gracias, Roberto, por venir, por el tiempo. Sí, es un placer. Te tengo muchos años conocerte y no puedo creer. Yo me acuerdo cuando te conocí, como hace 15 años. Todavía tenía mi mechón ahora. No, pues yo también estaba, ya estaba. Ya soy un abuelito, Almeida, ya soy un abuelito. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo. Desde aquí de las instalaciones de el colegio de árbitros. El colegio de árbitros. También si quieren ser árbitros, también me pueden llamar, los metemos a PIP. Ah, de veras. Oye, ¿cómo hacen falta árbitros? No, sí. ¿Podemos hablar de otro tópico? Hay que hablar de otro tópico. Oye, ¿cómo hacen falta árbitros? ¿Cómo hacen falta buenos programas de capacitación? Aquí entre tú y yo, ¿eh? No le vayas a decir a nadie. La Asociación del Estado nos está haciendo muchas cosas buenas ahorita, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema para otro momento. Amigos, esto ha sido todo. Les agradezco que nos hayan sintonizado, que se hayan quedado con nosotros en estos minutos amenos, donde les informamos acerca de este gran torneo de Año Nuevo. El primero del 2022. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a cortar. Ahí estamos, Roberto.